Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Aquí estamos con la última novedad, incluida en el cliente alfa Y es que aquí estamos con mi cuenta y tal, y vamos a ver que ya han metido La partida de reclutamiento Y es que era, vamos a ver, normal a Cigar, no Cambiar mapa, tendríamos que darle a cambiar mapa, tenemos las clasificatorias, la IA Pero todo esto, como estáis viendo, está desactivado Aunque ya han dicho que futuramente van a completar la tienda y van a meter las clasificatorias Y aquí tendríamos lo que sería el modo reclutamiento con sus ban y sus historias Aquí tendríamos el Champion Select, tendríamos todos los roles Superior, jungla, central, apoyo, que lo vemos como es parecido pero un poquito diferente Polivalente, que la verdad es que no me acaba de convencer demasiado de Irigono y el inferior, ¿de acuerdo? Vamos a darle a Polivalente Sí, ya le hemos dado a Polivalente Para que, a ver si encuentra algo rápido De todas formas haré un corte para que no estéis esperando 34 horas, ¿de acuerdo? Así que nos vemos ahora Como veréis chicos, he tenido que hacer un pequeño corte y poner el vídeo del Champion Select que proporcionó Riot Porque después de 50 minutos, esperando para que encontrara la partida, no había encontrado nada Así que he decidido poner este trocito Porque tampoco es una gran cosa Pero quería que lo vieseis Porque para eso es el vídeo, para mostrar esto y lo que veréis a continuación Así que os dejo con el Champion Select ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cal unless Mara Cal un chico ¡Suscríbete! pérez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ver si me tiene alguna novedad y como estáis viendo, vamos a ver, tienen detalladas muchísimas cosas de la partida Como estamos viendo, los objetivos que tenemos, tenemos la vista general del oro por equipos La verdad es que está muy muy detallado, yo creo que esto para los analistas y tal, le va a venir muy pero que muy bien Aquí tenemos muchísimos datos, como el daño se nos queda registrado, no como antes Muchos detalles, el daño recibido, el daño curado, la verdad es que esto a la hora de mejorar a cada uno Nos va a venir fenomenal Y aquí tenemos en gráfica lo que sería, esta sería la partida que jugué con Kled, que la subí al canal Y la verdad es que esto es una de las cosas que más me ha gustado en lo nuevo, en este nuevo cliente Porque es que podemos ver un montón de cosas, es decir, podemos ver en qué hemos fallado, en qué no hemos fallado La racha, lo de la primera sangre, quién la ha conseguido y todas esas cositas Que en este caso fui yo, como estamos viendo, marca un puntito La verdad es que a mí me gusta muchísimo, vemos los guardianes que has puesto, las torres que destruyes Que le da al último la hit en verdad, los útitos, etcétera, etcétera Tienes muchísimos detalles con los que poder ver las cosas que tienes, la partida en sí Y vemos que tenemos lo nuevo, podría ser esto, que tendríamos el estilo y la dificultad que tendría Que esto sí que no lo vimos y los aspectos que lo tendríamos aquí Vemos cómo aparecen los splasers, que la verdad es que está muy guay Porque yo creo que con esto se le va a dar más prioridad o por así decirlo Que se van a currar un poco más los splasers porque como estáis viendo sale una burrada Y aquí tenemos lo que sería bien siendo el campeón, te dice la movilidad, la utilidad que tiene No sé, la verdad es que está bastante guay Mira, efectos negativos y cuanto más tiene pues más se llenan las tres barritas estas que hay aquí La verdad es que está muy guapo el nuevo cliente Puede ser un poco lioso al principio, pero la verdad es que a mí me parece bastante guay Vamos a ponerlo aquí, bueno, no se echaba atrás Pero la verdad es que está muy bien, aquí vamos a ver a Periplo por ejemplo, a Mr. Bardo Que lo vemos como tiene mucho control del adversario, tiene mucha utilidad, tiene alta dificultad como estamos viendo Los estilos que tiene, el daño mágico, la verdad es que a mí me resulta muy guay Me gusta bastante el cliente, aquí tenemos pues los splasers de Mr. Periplo, how are you? Así que poquito más chicos, espero que os haya gustado, vamos a repasar el declet ya que estamos que es el último Tiene dificultad 2, los daños, el estilo y el aspecto que lo tendríamos aquí Así que poquito más chicos, espero que os haya gustado Comentadme que os parecen los cambios en el cliente alfa y por cómo va La verdad es que ya lo he estado viendo, versión 0.7 Va avanzando, poquito a poco pero va avanzando Así que nos vemos en el siguiente vídeo, adiós